Por unanimidad, bienestar y la tranquilidad de la familia, ustedes han visto que todos queremos tener de una u otra manera, aparte de este tema. Creo que nos debemos un aplauso cada uno de nosotros. Y que partire ahora, somos nueve. Ahora sí, señores, aparte de ahora, somos nueve. Bueno, en nombre de todos mis hermanos, les agradezco bastante a ustedes, lo considero a mi mamá, que ha sido inquietud tremenda, que mis hermanos han estado experimentando desde hace mucho tiempo. Como decimos, tenemos que empezar a trabajar del presente al futuro. He conocido muchos lugares, y estoy más de un año en Xiplú, y en realidad no he conocido a los de Terronos, abuelitos, gracias a los... Al primo y al sobrino que fueron el domingo, he llegado a conocer, y a la tía Lina, hemos llegado a conocer todos los Terronos, son muy lindos. Inclusive se pueden hacer muchas cosas allá. Y aquí hay que empezar a trabajar de ahorro. Y también les he comunicado a ustedes de que... Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer actividades. Inclusive, antes de saber que esta cosita... Gracias. Antes de saber que esta cosita se me comprensí, va a ser la primera vez que vive en mi casa, que vive en la casa de mi padre. Y yo no sabía que toda esta cosita que está pasando, es algo muy bonito. Mañana me voy a comunicar con mis hermanos, y sinceramente les digo, yo nunca les sabré de esta cosa a mis hermanos, pero yo siempre tenemos conference call, o sea que hablamos al mismo tiempo con Canadá, Estados Unidos, todos los viernes. Entonces les voy a hacer saber esto, a ver, me imagino que todo va a ser bien, todo va a ser positivo, unión de toda la familia. Y tenemos que seguir trabajando con unidos, porque unidos podemos hacer muchas cosas. Claro, eso es lo que yo deseo. Y dejarse de cositas y tonterías, que eso no viene al caso, porque hay mucho trabajo por hacer. Especialmente los que hemos ido a conocer, los terrenos, hay mucho trabajo por hacer allá. Si tiene vacaciones, vaya a ser chuprónica. Y hay que aclarar una cosa, los terrenos son bonitos. Son bonitos, no están malos, no están ni en la adhesiva, ni en la adhesiva. Hay que meterle mano nomás, eso es todo. Gracias.